Yo hablo del aparato político, no, yo no lo enfoco hacia una persona, no lo enfoco a esa Cristina, no lo enfoco a ella, a Macri sí le enfoco un gorilismo importante, una oligarquía rancia, un sector administrativo empresarial que se dedica, me parece que está muy claro cuál es su definición política, ¿no?, como se define políticamente, pero no, yo no hice foco puntual sobre una figura política, yo me refiero a que el aparato político, el aparato en general político y el sistema de política, está totalmente hecho mierda, y así como ha sido una burla hacia un lado a otras personas, pese a que yo admiro mucho a Severino Giovanni, yo ha sido un personaje que se llamaba Peperino de Giovanni, que era una burla sobre la izquierda que nunca pelea el poder, porque el rol se autodefine como golpista eterna, y golpistas no leninistas, porque no llega nunca al poder. Estamos volviendo como en la época del 90 o de los 1000, que ya estamos no creyendo ya en nada. No, no, pero dijiste, no es para menos, no es para menos, vos imaginate, yo te digo esta frase del golpismo y hay algún caído del catre que va a decir que lo aplico a Macri, como si yo estuviera defendiendo al gobierno de Macri, no, en su contexto, las expresiones, las expresiones en su contexto, no, no me refiero a eso. Los que creíamos estamos volviendo a no creer. No, no, claro, pero aparte, el chabón ahora subió de vuelta un 9%, subió un 9% de... A pesar de que no tiene mucho peso político, ¿no? No, y está crachadísimo ahora. Subió un 9% de imagen positiva de vuelta, Macri. No, eso lo dice Mañeto. No, 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 lo dijeron... Que no gobierna. Ahora a mí me resulta extraño. Hablá con la gente de acá, reconectado. Y cuando hablabas antes con la gente, igual no lo iba a votar nadie, lo votó todo el mundo. Bueno, el problema es la gente. Provincia era eternamente peronista, era eternamente peronista, la ganó Vidal. O sea, no, no, no seamos... Ahí está, desesperado. No seamos cerrados que es más complejo el juego, sabemos que es más complejo. Los tipos hicieron un gran trabajo en redes sociales y demás. Y cuando vos ya tenés... Por eso te digo, cuando vos ya tenés gente de sectores populares y de sectores de izquierda, ambos sectores antimacristas, por más que se peleen entre sí, a veces marchan juntos, lo sabemos muy bien. Y si fuiste a alguna marcha lo tenés que saber. Se definen como antimacristas los dos, eternos, pero no le pudieron sacar la ciudad nunca desde que la ganó. Y ahora encima ganó la presidencia. Después de eso, como si fuese poco, cuando vos tenés dentro de las filas populares y de izquierda gente que termina hablando exactamente igual, termina pensando en la lógica, pero desde las izquierdas y desde los partidos populares, como un macrista, y ahí ya tenés una derrota cultural. Porque te están diciendo, yo no lo voy a votar, pero el método de pensamiento que utilizan es idénticamente a lo que quieren enfrentar. Yo creo que el problema es la falta de educación.